¿Qué tal sabonita? ¿Cómo están? Bueno, pues en esta ocasión nos ocurrió una desgracia, se nos reventó el pinche radiador del Caribe pero bueno, entonces lo vamos a cambiar, lo acabo de ir a comprar y aquí lo traigo, ya lo había desmontado hoy me tenía que llevar la muestra, porque ya me habían vendido uno que no era y sí, afortunadamente me lo cambiaron lo que no querían, pero sí, acompáñenme a instalarlo amigos Bueno bandita, pues ya llegamos aquí donde tenemos el Caribe hoy nos acompaña un buen amigo pues como les comentaba, pues yo ya la había quitado porque no planeaba grabarlo pero pues dije pues puede servirle a la bandita ahí los que van comenzando a cambiar el radiador de hecho, este nada más lleva un tornillo aquí y otro acá y sale hacia arriba, no lleva este, grapas por abajo, nada, de hecho nada más atoran estas aquí y aquí y creo que sí debe de llevar unas juntitas pero pues nosotros compramos no, no viene el el que llevábamos y de hecho este es más corto también compramos las mangueritas y el que nosotros compramos si es más largo el búlbo lo trae más arriba el búlbo lo trae más arriba aquí el búlbo de temperatura el que acciona el ventilador entonces nosotros por seguridad le ponemos tantito silicón vamos para aquí para que se vea ¡Gracias! No es un pequeño Personcito tampoco fuerte Porque se llega a barrer Y ahí si vamos a chillar a comprar otro Radeador Después vamos a montarle Un motoventilador Ahí así Ponemos unos tornillitos Con cabeza de Hexagonal De 10 pulgadas 10 pulgadas o 10 milímetros 10 pulgadas Me acuerdo 10 milímetros Es cierto Este aquí El original Pues trae unas patitas Como Se los muestro Como estas Y atoran abajo En el marco del radiador Pero si en este caso Cobramos uno más largo Le tuvimos que hacer una perforación aquí Y otra Pues esta coincidió el tornillo Y en este lado El que lleva originalmente Entra así Pero de este lado Y no lo trae Aquí nosotros Lo que tuvimos que hacer Es adaptarle La misma laminita Pero haciéndole una perforación Vamos a Seguro a ponerlo Bien Bien Si Para no hicimos este invento pero pues quedó bien quisimos meter el tornillo aquí adentro pero por los espacios los hoyos no pudimos pasar la tuerca por abajo pero pues quedó bastante fijo vamos a proceder a conectar el de aquí es el que es en el motoventilador y estos de acá que son los del bulbo el bulbo ya está puesto nada más vamos a apretarlos tantito están locos para que no se desconecten y después yéndonos ahí sufriendo y y y y y y y y Vamos a quitarle la etiqueta, por favor cortamos la manguera sin querer, vamos a echar agua para que lo limpien y saquen todo lo que está, lo de óxido, vamos a cortarla de acá, y ya este accidente lo guardamos, otro carro o algo que nos pusimos, y ya este accidente lo guardamos, otro carro o algo que nos pusimos, y ya este accidente lo guardamos, otro carro o algo que nos pusimos, y ya está esta manguera, ahorita pues ponemos la de arriba, solo para que limpiemos con agua, y ya está, dale una enjuagada al motor por dentro, ya que por aquí la chica me gusta, es la manguera, ya está, dale una enjuagada al motor, ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya quedaron bien apretadas vamos a echarles su anticongelante ¡Suscríbete! Saque cualquier aire, ¿no? Cualquier burbuja de agua. Ya por último, amigos, le vamos a poner su tapón del agua. Le damos aquí una secada. Pues bueno, amigos, ya quedó instalado. Quedó bien, la verdad. Hubo poquitas complicaciones, pero nada que no se pudiera solucionar. Ya checamos que entra el ventilador, que no hubiera fogas de agua por ahí abajo. Y pues, así, amigos, quedó el MK1 ya con su ordenador nuevo. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en el próximo video. Ya saben, suscríbanse, denle like, activen la campanita de notificaciones y compartan. Me ayudarían muchísimo, amigos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.